María Donderis Sánchez María Donderis Sánchez Muy buenas noches y bienvenidos a Vive las Fallas aquí en Canal 7 de la Valencia. Esto era lo que ocurría la pasada semana, nosotros lo veníamos contando en directo y hoy comienza una nueva semana muchísimo más tranquila que la pasada semana, pero con un nerviosismo en el ambiente, porque hoy vamos a conocer un poquito más a las falleras mayores de Valencia del año 2015. Quizás estas han sido las imágenes más vistas y repetidas para esta señorita y esta niña, que el pasado miércoles cumplían ese sueño de ser las máximas representantes de la fiesta fallera. Nosotros estuvimos en directo el pasado miércoles, vimos esa llamada, como llamaba la alcaldesa de la ciudad de Valencia, pero el jueves también quisimos estar en el día de la proclamación, de la proclamación de las falleras mayores como tal, como las máximas representantes de nuestra sociedad. Nosotros queremos resumir esa hora y cuarto en la que estuvimos en directo en el semicircle del evento de Valencia en tan solo un minuto, donde podemos ver las mejores imágenes de lo que se produjo el pasado jueves. ¡Gracias! 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 Momentos instantáneos de todo lo que ocurría la pasada semana, el pasado miércoles y el pasado jueves, en uno de los grandes acontecimientos que tenemos los falleros, el honor de cada año vivir y revivir cuando llega el mes de octubre. Ya tenemos las falleras mayores de Valencia 2015 en el plató de Canal 7 de la Valencia. Hace un par de semanas despedíamos a las falleras mayores de 2014, Carmen Sancho de Rosa y Claudia Villodre, y hoy conocemos ya a las nuevas falleras mayores de Valencia. Un nuevo ciclo fallero comienza, ¿y comienza con quién? Con las reinas de la fiesta. Está con nosotros Estefanía López, fallera mayor de Valencia del año 2015. Muy buenas noches. Buenas noches. Y está también María Donderis, fallera mayor infantil del año 2015. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya os empecéis a creer que sois las falleras mayores de Valencia? Un poquito más. La verdad que ahora tenemos la agenda repleta, y eso ayuda también a que pongamos un poquito los pies en el suelo y a darnos cuenta de lo que nos ha pasado, que nos va a cambiar la vida. ¿Cómo ha cambiado la vida? De una tarde a la mañana siguiente, ¿no, María? Pues sí, la verdad es que de antes como que tú buscabas en Google María Donderisó Estefanía, y no te salía una foto dos, pero ahora te salen ahí un montón. Ha cambiado mucho. Era tu meta, era tu objetivo. Lo venías diciendo, quien ha tenido la oportunidad de entrevistarte cuando fuiste fallera mayor de tu comisión, Carrera Melilla y Isla Cabrera. Era tu objetivo ser la fallera mayor de Valencia y llevar a lo más alto a tu comisión. ¿Lo has conseguido? Sí, más que objetivo era mi sueño. Yo creo que toda fallera que de verdad me sufiesta sueña con esto, ¿no? Con representar a todos los valencianes y a todos los falleros. Y es todo un orgullo para mí haber llevado a mi comisión a lo más alto, como ya dije en la preselección, y conseguirlo, pues es todo un orgullo. María, tú también querías ser la fallera, aparte de ir a Disney, porque hemos estado buscando en el archivo y hemos visto en entrevistas que tú decías, bueno, pues si salgo es lo que quiero, pero si no salgo no pasa nada. Pero en verdad, dentro de ti pensabas, quiero salir. A ver, yo sí, todo... Yo creo que, como ha dicho Estefanía, todas las falleras que son preseleccionadas y que al final son de la corte quieren ser falleras mayores infantiles de Valencia o falleras mayores de Valencia. Pero yo sí que quería. ¿Cómo vivisteis el momento de la llamada, Estefanía y María? Pues yo lo viví con mi familia, con mi pareja y con algunos amigos. Y bueno, pues es un momento increíble que lo pienso todavía se me ponía la piel de gallina y creo que no lo vamos a olvidar nunca porque la televisión iba con unos segundos de retraso, entonces empezó a sonar el teléfono antes de que dijeran mi nombre. Y fue, bueno, un momento, en el momento en el que ya oí mi nombre, increíble. Nos pusimos todos a llorar, a gritar, como ya habéis podido ver, y súper bonito. Además, entre las anécdotas, os llamaron antes de tiempo, ¿no? Alguna en vuestra casa, algún amigo, ¿no? Ah, sí. Bueno, pues mis tíos, porque yo tengo mucha familia en Albacete, entonces no sabían exactamente a qué hora era la llamada. Entonces me llamaron para preguntarme cómo estaba y yo, tía, por favor, ahora no, en 10 minutos te llamo y te cuento lo que quieras, pero... Que los 10 minutos nunca llegaron esos 10 minutos. No, no, ya, pues la siguiente, tranquilamente. Bueno, y María, ¿tú qué tal? Pues a mí no me llamó nadie antes de ahora. La verdad es que estuvo muy chulo, me lo pasé genial ese día. Y la verdad, como he dicho en otras entrevistas, es que no oí a Rita de todo el jaleo que había en mi casa. Bueno, ese día os llamaba Rita, imagino que a partir de ahí, pues, estáis en una nube, se llena vuestras casas de medios de comunicación, de amigos, de compañeras, de Carmen, en tu caso, que ha sido una compañera de batallas y la cual, pues tú, yo creo que va a ser tu otra media mano, ¿no? O tu otro medio pensamiento a lo largo de todo el año, porque desde el primer momento, desde el día de las preselecciones, decías, creo que Carmen me va a ayudar en todo. Sí, la verdad es que Carmen me ha unido con ella, una grandísima amistad de varios años. Yo la quiero muchísimo, lo ha hecho genial, y si como fallera mayor de Valencia ha sido genial como persona, es todavía mejor, y sé que la voy a tener a mi lado para todo, igual que ella a mí. Y espero que así sea. A partir de ahí, se llenan en vuestras casas de alegría, pero al día siguiente ya creo que es cuando empezáis ya, cuando amanecéis, no sé si ya sois conscientes o no, pero ya comenzáis a visitar los primeros medios de comunicación, y ya os preparáis para el día de la proclamación. Bueno, yo estuve toda la mañana en la peluquería, con algunas amigas, intentando creértelo un poco, porque hasta que no ha llegado el momento de subir esas escaleras y ver a toda la gente que ya te quiere sin apenas conocerte, es muy bonito y es de agradecer. Cuando hicisteis el ensayo, el sábado anterior, ¿os imaginabais que podíais estar en el lugar de la falla mayor de Valencia, María? Pues no. Yo, mira, en el ensayo hice como fallera mayor infantil de Valencia, hice todo el recorrido, y el día de la proclamación lo volví a hacer, y la verdad es que no me lo creía. ¿Qué eras tú? Claro, exactamente. En el caso de Estefanía, vemos imágenes del ensayo, no fuisteis tú la afortunada en el ensayo, pero al final sí que el día de la proclamación, que al final es lo que vale. Sí, sí que lo hicimos, fuimos varias, fuimos seis o siete las que pudimos hacer el ensayo, y sí que tuve la suerte de hacer el trozo de las escaleras como fallera mayor, pero luego vivirlo de verdad y sobre todo tener delante a tus compañeras con las que vas a vivir un año tan intenso y yo creo que es lo más bonito de todo. Y cómo cambia la clase consistorial, de estar totalmente vacía, a estar llena de valencianos, de falleros, y sobre todo de los más allegados de la familia, que al final es la que va a estar durante todo el año con vosotras. Claro que sí, es muy bonito verlos ahí, verlos tan emocionados casi como tú, y sobre todo a mí me impresiona muchísimo como la banda de música. Es que es un momento increíble. ¿Qué consejos os dio la alcaldesa a veros nada más llegar el día de la proclamación? A mí me felicitó y me dijo que me lo pasara muy bien este año, que al igual que me dijo Claudia, que se pasa muy rápido. A mí me dijo que disfrutara el acto en sí, que me dijo que para ella también era uno de los más bonitos de todo el año, y sobre todo que exprimiéramos al máximo cada segundo de nuestro reinado, porque pasa muy, muy rápido. ¿Os lo imaginabais así el acto, el acto de proclamación? Yo sí, porque siempre lo veo, pero nunca te imaginas las emociones que vas a sentir porque es muy fuerte y muy bonito, pero claro que te lo imaginas. Pero en tu caso es revivir las experiencias, cuando fuiste escorte de la falla infantil de Valencia, ahora las ves unos años más tarde, más madura, creo que con otra visión, y sobre todo también en otro punto de vista, como es el de la falla mayor de Valencia. Por suerte he tenido la oportunidad de vivirlo desde las dos perspectivas, desde corte infantil y ahora como falla mayor de Valencia, y las dos experiencias han sido muy bonitas. Estuve también a mi corte apoyándome, mi corte infantil, que vinieron a verme, tanto el día de la llamada como el día siguiente, y bueno, para mí es muy bonito volver a revivirlo y sobre todo tener a ellas al lado. Bueno, que desde que fueron nombradas han tenido ya diferentes actos, han visitado muchos medios de comunicación, incluso han tenido un fin de semana repleto de acontecimientos donde habéis querido estar ya y no faltar, en tu caso María, en una presentación fallera, ¿no? En la despedida de... Ayer y el sábado he tenido dos presentaciones. ¿Dos presentaciones? Sí, dos. Y en el caso de Estefanía has tenido un poquito más de suerte porque además has conocido reinas y falleras de otras poblaciones de la Comunidad Valenciana y has podido estar con ellas, ¿no? Sí. En un día especial, como en el caso de Veter y Torrente. Sí, tuve la oportunidad de conocerlas y también conocer a la falla muerto burriana y a una de las damas y a una de las damas de la vía del fuego de Alicante. Y, bueno, pues, genial. Es la primera toma de contacto con ellas y espero que nos sigamos viendo a lo largo de todo el año. En esa primera toma de contacto estamos viviendo imágenes del pasado sábado en Torrent. ¿Cómo te sentías cuando eras recibida con aplausos por el pueblo, la población torrentina, por la alcaldesa, por todo el mundo fallero en general? La verdad es que es un honor, era uno de los primeros actos y sentir ya tan cerca el cariño de todos los falleros es muy bonito. No se puede escribir con palabras. ¿Qué tal las falleras mayores? Genial, súper simpáticas, súper amables, súper cercanas y lo que les dije que espero que vivamos este reinado juntas porque para todas es muy importante y va a ser un año que marque nuestras vidas. Y además vais a compartir muchos momentos juntos. Claro que sí. Y además, Carmen siempre lo ha dicho, ojalá que hubiera compartido más momentos con las falleras mayores de otras poblaciones porque al final del año pues muchas veces os quedáis con ganas de vivir más momentos. Sí, y también con la bella del Foq y con la de Castellón ya hemos hecho también un grupo de WhatsApp pero bueno, nos han dicho que nos vamos a ver poquito. Es una pena también no poder estar tanto con ellas porque al final se crea un vínculo muy bueno. Pero bueno, vuestra vida a partir del jueves cambió por completo. Tu vida a nivel de posiciones creo que se ha quedado un poco apartada, ¿no? Sí, yo creo que sí. Aún no he hablado con el preparador pero sí, tendré que aparcarlo por lo menos hasta después de fallas. Una vez pase fallas pues dependiendo del ritmo que lleve de actos ya veremos qué hago. Y María, ¿dónde erís? ¿El colegio qué? El viernes fue tu primer día de cole tras ser nombrada falla infantil de Valencia y creo que fuiste muy bien recibida. Exactamente. Todos sabían, todos de primaria y algunos de infantil se habían puesto en la entrada del colegio con un montón de carteles claro, diciendo felicidades y todo y pues la verdad es que estuve muy contento. Eso es tu cole, ¿no? Exactamente. Y esos son tus compañeros. Sí. ¿Qué te decían? Pues me felicitaban y pues eso, me decían que no era buena. Te van a ayudar, me imagino, en los estudios. Exactamente. ¿Y los profes qué te decían? Pues también me daban la enhorabuena y la verdad es que también estaban muy contentos. Bueno, ¿cómo cambia? De la noche a la mañana y tan solo un minuto. Una llamada, la llamada más importante quizás de vuestras vidas. Sí, la llamada que sin duda nos ha cambiado en la vida y que va a hacer que formemos parte de la historia de las fallas. Pues nosotros, cuando conocimos a las fallas mayores de Valencia, cuando, pues bueno, llegamos a un acuerdo para que se viniste esta noche con vosotros, con los telespectadores de Canal 7, porque el miércoles estábamos en directo, el jueves era el día de la proclamación y el día siguiente, pues que teníamos el programa, era hoy, era el lunes. Hemos querido, pues, echar mano a nuestro archivo, hemos querido conocer un poquito más a las fallas mayores de Valencia, pero cuando no eran fallas mayores de Valencia, cuando era el principio, el principio del camino de ese sueño, ese sueño que ellas esperaban alcanzar, que no estaban seguros o seguras que le iban a alcanzar, pero que lo tenían en su esperanza. Nosotros, el pasado mes de julio, estábamos en esas preselecciones 2015 en el cauce del río Turia y entrevistábamos por primera vez a una señorita que salía además el primer día de preselecciones, el 4 de julio, en esos jardines del Palau. Era un sueño, pero ella lo decía bien claro, quiero llevar a mi falla a lo más alto. Estefanía, la pregunta sin un, con el 1-11, en España, yo te iré mal y me voy a ir a la tera. Estefanía, buena noche y enhorabuena. Buenas noches, muchísimas gracias. Bueno, yo sé que tenías en tu carazoncito ahí, porque yo el día que te entrevisté para la radio, tu ilusión era pegar este pego en salto, ¿eh? Sí, la verdad que sí, tengo muchas ganas de llegar a lo más alto y ahora me comisiono a lo más alto y este era el primer paso. Bueno, y cuando te han dicho el nombre, ¿qué has sentido tú en esos momentos? Pues ya, era la tercera y yo ya pensaba que no salía, estaba súper nerviosa y cuando me han nombrado he estallado de emoción y ha sido un momento inolvidable. Bueno, estamos viendo esas lágrimas que te están saliendo y yo creo que son de alegría, ¿no? Sobre todo, de alegría y de muchísima emoción. Y ahora esperamos ya el siguiente salto, ¿no? Sí, bueno, claro, en septiembre, poquito a poco y a ver si hay suerte. Bueno, yo creo que la persona que va a felicitar dentro de un momentito que la tenemos aquí al ladito te va a dar mucha suerte y te va a dar consejos, ¿verdad? Porque es muy amiga tuya, estudiáis juntas, ¿no? Sí, la verdad que sí, hemos ido juntas hasta la carrera y espero que me dé suerte. Sí, yo creo que sí, que Carmen ahora vendrá y te pegará, pero no me llores cuando te dé dos besos, ¿eh? Lo intentaré. Bueno, pues muchísima suerte y que el próximo salto también sea como este, de agradable. Muchísimas gracias. Emoción, alegría, sentimiento y sueño. Esa era la cara y el rostro de alegría y de emoción que presentaba en ese momento Estefanía López. Nunca se podía llegar a imaginar, aunque era su sueño, que fuera a ser la faena mayor de Valencia. Pero una semana justo después, justo en el Ecuador de las preselecciones 2015, en una tarde de domingo fantástica, una niña, era la afortunada y era la que comenzaba el camino de ese sueño a ser la máxima representante de nuestra fiesta. La niña María Donderry Sánchez con el número 17 de la falla Cuárez Tramuros Velázquez. Me llamo María Donderry Sánchez y mi comisión es Cuártir Tramuros Velázquez. Cuártir Tramuros Velázquez siempre, tenéis muchísima suerte, tenéis unas chicas y unas niñas muy guapas en esa comisión. Enhorabuena primero de todo y bueno, yo supongo que al cruzar la pasarela has podido ver a gente de tu comisión. Sí. ¿Cómo los has visto? Todos muy contentos y aplaudiendo. Y aplaudiendo, ¿verdad? Pero hemos acabado bien el ejercicio escolar de cara a disfrutar este veranito y luego todo lo que viene, ¿o no? Sí, sí. ¿Sí? ¿Ya tienes preparada la raquetita o vas a ir a comprarla pronto? No, ya la tengo preparada. ¿Ya la tienes preparada? Bueno, dices, cojo una de las que tengo en casa. Sí, de esas de tenis. De esas de tenis, ¿verdad? Y bueno, yo quisiera preguntarte ¿cómo ha transcurrido el día de una candidata como tú, tan guapísima, el día de hoy para la preselección? A ver, hoy me lo he pasado muy bien y he estado muy contenta y yo estaba, si no tocaba, pues mira, pues muy bien. Si toca, pues ala. Pues todo parece genial. Es un punto de vista muy bien. ¿Sabes lo que me gustaría? Pues que te tocara, que te tocara, pero para más. Así que enhorabuena, disfruta muchísimo lo que queda de veranito y prepárate esa raqueta. Gracias, guapa. Muchas gracias. Y esta era la primera entrevista a los medios de comunicación. Éramos los primeros que le poníamos voz y cara a esa niña que entonces era preseleccionada y que lo decía claro, mi sueño es ser falla infantil de Valencia además de ir a Disneyland París. Pero si no, no pasa nada. Mis compañeras seguro que también lo harán bien. Y con esta sencillez, esta humildad y esta sinceridad ha llegado pues a lo más alto del mundo de las fallas. Comenzamos ya nuestra segunda parte del programa, un programa cortito, ya sabéis que cada noche estamos aquí media horita y tenemos a nuestro colaborador y amigo Pascual Pérez Viluendas que estábamos hace dos semanas despidiendo las fallas mayores 2014 y estamos recibiendo ya las fallas mayores 2015. Pero con esto de las redes sociales y cómo avanza cada día las noticias que, bueno, en todas las redes sociales el miércoles noche y el jueves por la mañana eran noticias las fallas mayores de Valencia. Estoy hablando con ellas y es como si fueran fallas mayores de Valencia de hace un mes. ¿Lo puedes creer? Buenas noches ante todos. Buenas noches. Como si fueran de toda la vida ya. es algo impresionante. Como tú dices, despedíamos el otro día a Carmen y a Claudia y hoy las tenemos aquí a las dos, a María y a Estefanía, que yo estoy orgullosísimo porque yo a Estefanía ya no sé cuántas entrevistas le he hecho ya y le voy a seguir haciendo un montón de ellas. Estoy orgulloso de haberle hecho tantas entrevistas. La hora buena a las dos, por supuesto, que se las dimos ya y bueno, contentísimos de estar con ellas y que pasen un reinado estupendo y maravilloso las dos. Me han llamado la atención dos cosas. El traje rojo, que yo creo que es... No sé si es tu muleto de la suerte, pero te ha traído mucha suerte. Y tu traje azul, María, porque han sido trajes que ya este es el día de la preselección y que habéis llevado en día claves, como el día de la fonteta y el día de la proclamación. Yo lo he llevado porque es el de mi presentación y es un orgullo y además me da un poco de suerte, la verdad. Sí. Yo también es el de mi presentación e intento ponérmelo siempre para las ocasiones más especiales, para llevar siempre también a mi falla cerca y recordar siempre de dónde vengo. Saliste en la última a las preselecciones. Sí, sí, sí. Estoy... La última. Yo ya pensaba que no salía, pero bueno, lo pasé muy mal, ¿eh? Te doy cuenta que muchas veces la última siempre, a veces... Sí, sí, no, pero tengo un mal recuerdo de esos cinco minutos, pero bueno, mira, al final quién me iba a decir a mí que hoy estaríamos aquí María y yo, ¿eh? Bueno, Pascual, dime. No, nada, yo, bueno, efectivamente salió el primer día de preselecciones y la última, la tercera, y lo que pasa siempre ya se espera uno que no va a salir, pero bueno, aquí la tenemos. A mí sí que me gustaría preguntaros, esos 15 días que habéis pasado con el resto de las compañeras que desgraciadamente no pueden estar y llegar hasta el final, pienso que lo habéis disfrutado, lo habéis cogido experiencias nuevas. Sí, yo sí, sobre todo más experiencias, personas, porque al final te quedas con ellas, a mí me han deseado suerte, me han felicitado, estoy muy contenta de haberlas conocido a todas ellas y al final sí que se hace un poco pesado, tienes nervios, tensión, que se acumula, pero yo creo que también es necesario para que todas podamos participar un poco más en este proceso tan bonito. ¿Y tú, María? Pues... No sé, a ver, yo me lo he pasado muy bien con ellas y la verdad es que es una pena que ellas no hayan podido ser ni de la corte ni de fallera mayor infantil de Valencia porque todas teníamos posibilidades, pero me lo he pasado muy bien con todas ellas. ¿Qué os ha parecido todo este proceso? Porque en tu caso, Estefanía, son tres meses y once días desde que fuiste juzgada por el primer jurado, tres jurados en total y tres meses largos e intensos para llegar a cumplir tu sueño. ¿Crees que es el modelo a seguir respecto al procedimiento de elegir una fallera mayor de Valencia, debería de ser variado respecto a lo mejor eliminar algún jurado o crees que es necesario? Como tú has dicho, es un proceso largo, pero yo también creo que es necesario para al final sacar una falla de Valencia y una corte. Y en cuanto al sistema de elección, pues yo creo que nunca tendremos un sistema perfecto. También, como te he dicho antes, creo que es necesario que sea largo para que todas puedan participar un poco de esto y no solo trece afortunadas, que se abra un poco más a todas. El proceso más largo de la historia, ¿no? Tres meses y once días. Sí, sí, se hace largo al final, pero bueno, yo creo que merece la pena vivirlo y pasarlo. María, ¿el jurado es tan malo como dicen? Malo me refiero si son, o sea, hacen pruebas muy difíciles o son personas normales, ¿verdad? Sí, son personas normales, son muy simpáticas. Y os divertís mucho con ellas, ¿no? ¿El qué? Os divertís mucho con ellos. Claro. Claro que sí, ¿verdad? Que dicen, es que el jurado es muy malo, es muy malo, no es malo, ¿verdad? No. Nada, no portan bien como vosotras. ¿Y las compañeras de la corte? Porque vais a vivir muchos momentos con ellas, cómo se lo han tomado y cómo os lleváis con ellas, que es lo más importante. Las mías son maravillosas, la verdad que no podría tener una corte mejor, estamos muy unidas y seguro que a lo largo de todo el año seguimos así y al final hacemos una gran familia. Pues yo la verdad es que me lo he pasado muy bien con todas, son todas muy simpáticas, muy graciosas y la verdad también son muy guapas. Bueno, la verdad es que yo pude vivirlo ayer en directo, como se suele decir, porque ayer estuvimos ya en un acto en el Parque Oeste que era la petanca de Junta de Trafallera, a la cual asistió Estefanía con su corte y pude apreciar el calor y el amor que sienten por ella, porque estaban todas, cuando llegamos nosotros primero deseoso que llegara Estefanía enseguida con eso y luego tuvo un detalle que me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo por parte de Estefanía, que cuando ya subimos a los coches que nos marchamos, Estefanía fue coche por coche despediendo a su corte. Es una señal muy bonita, un detalle precioso y que yo creo que va a unir mucho a tu corte y a ti. Muchas gracias. Es que desde que fue la proclamación o nos habíamos visto estábamos ya con muchísimas ganas de volver a estar juntas y ahora los días sin vernos se nos hacen eternos. Entonces, los momentos que tenemos para estar juntas los aprovechamos al máximo. Habéis tenido muchos actos. De hecho, venís ahora de inaugurar un Belén, un Belén de Playmobil. ¿Te ha gustado, María, o no? Uy, me ha encantado. ¿Te gustan los Playmobil? Claro. ¿Sí? Sí, mucho. ¿Te ha gustado mucho? Me ha encantado. ¿A qué no le faltaba detalle? No, la verdad es que habían detallitos pequeñitos que si no te fijabas bien no se veían. Es que nuestros amigos de la falla de Gaeta siempre están, pues, a todos esos detalles y además me imagino que volveréis a ver el otro Belén que tienen pendientes en el concurso de Junta de Entra Fallera, pero habéis estado pues en presentaciones, habéis estado inaugurando el Belén, en tu caso, abriendo también el Campeonato de Petanca, presentaciones de las localidades. Yo no sé si llegaréis a 1.300 actos como Carmen, espero que sean un poquito menos, pero son muchos actos y muchas circunstancias en muchos días diferentes y diversos donde vais a poder estar más cansadas, menos cansadas y al final vais a tener que afrontar todo eso. Sí, son muchos actos pero nosotras tenemos muchísimas ganas, muchísima ilusión y seguro que siempre tenemos una sonrisa para todo el mundo. ¿Os gustaría que la corta os acompañara más en los actos? Sí, a mí básicamente sí. Ahora, hay actos cuando vais a las instituciones lógicamente tienen que ir a fallar pero hay otros actos que os gustaría que os arropara más la corte vuestra. Sí, a mí sí, al final las echas de menos porque es un año de las 13 y también quieres que participen más contigo, que estén contigo y vivir todo un poquito más con ellas. María, dime, me voy a contestar. No, le voy a contestar. Yo también pienso que podrían estar un poco más con nosotras en los actos porque también pueden, no tienen por qué, pueden estar en tantos actos como un poco menos como las falleras mayores y la verdad es que si no te aburrís un poquito. Bueno, nosotros estaremos acompañándonos a vosotras siempre que podamos en todos los actos e intentando que vuestro año, acompañada de vuestro año, que vuestro año sea un año perfecto, inolvidable para vosotras, que imagino que seguro que va a ser así y que va a ser un año que nunca vais a olvidar y que siempre olvidaréis en la memoria. ¿Qué actos que más esperáis? Me imagino que la crida, ¿no? La que más esperáis. ¿Ambas? ¿Te gustaría hablar a los valencianos el día de la crida, María? A mí sí. ¿Qué le dirías? No sé. Pues a la verdad aún no lo he pensado. Bueno, pues tenemos que hablar a ver si... Te dejan hablar el día de la crida y si no, seguro que Estefanía lo va a hacer en nombre de las dos. Que para nosotros ha sido un placer haberos tenido en el día de hoy con nosotros en el plató de Canal 7, que ya sabéis que esta es vuestra casa, que a partir de ahora, cuando queráis, estéis invitadas y que os vamos a seguir, insisto, durante todo el año para saber dónde vais, lo que hacéis y con quién vais. Que nos vamos a fijar en todas esas cosas. Pero nosotros hemos querido tener un detalle con vosotras. Queremos siempre tener un detalle con las feras mayores. Son muchas las flores que os van a arreglar durante todo el año, en todos los sitios donde vais. En este caso, pues es este pequeño detalle que es las primeras lágrimas de Estefanía López cuando fue preseleccionada el día 4 de julio del año 2014 y cuando ella soñaba entonces que podía ser la faena mayor de Valencia 2015. Y en este caso, para María Donderis, tenemos algo más allá de las preselecciones. Nuestro fotógrafo, Chimo Fortea, tuvo la ocasión y la oportunidad de fotografiarla en un lugar emblemático, como es el Colegio del Arte Mayor de la Seda. Ella se hizo una estupenda sesión de fotografía cuando pertenecía entonces a su comisión, que aún pertenece a Cuáles Trámulo Velázquez, perteneciente a la Federación de Fáez de Primera A. Y se hizo esta foto tan divertida que nosotros queremos que te llegues en el recuerdo y que la tengas en un sitio donde tú quieras para tener ese recuerdo de esa fotografía. Insisto que tuvimos la oportunidad en el año pasado de tener esa instantánea de Carmen Sancho de Rosa cuando aún no era faena mayor de Valencia y era faena mayor de su comisión. Y este año hemos tenido la oportunidad de fotografiar a María Donderis en el Colegio del Arte Mayor de la Seda. Una sesión que además yo creo que fue divertida, ¿no, María? Claro, muy divertida. Tenía un poco de frío, pero muy divertida. Muy divertida. Bueno, pues nosotros con este obsequio nos queremos marchar y sobre todo antes, rápidamente, decir un consejo a todos los telespectadores de Canal 7, a todos los valencianos del mundo que falleó en general, que os esté viendo en sus casas. Bueno, decirles que sigan amando la fiesta, que trabajen por ella como están haciendo los 365 días del año y que esperamos vivir junto a ellos un año inolvidable. María. Pues yo, que vivan unas fallas inolvidables y que voy a intentar representar a Valencia lo mejor posible. Por otro, Pascual, no vamos porque no tenemos tiempo para más. Ya saben que volveremos mañana analizando todo lo que ha tenido lugar durante la pasada semana y muchas cosas más. Mañana a las nueve y media tiene una cita aquí en Canal 7 Televalencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!